Solimán Pireo. Adelante. Solimán Pireo, presidente del CRM y diputado por la provincia de la Alta Gracia. Ingeniero, ábrenos acerca de las labores legislativas que usted desarrolla actualmente en beneficio de la Alta Gracia. Hemos tenido una gran labor en estos días. Como ustedes sabrán, está terminando el año. Estamos trabajando el tema del presupuesto. Pero yo como presidente de la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo, he tenido que estar trabajando con proyectos y resoluciones que vienen del pasado proceso, del pasado cuatrenio. Y hemos estado limpiando el área para que nos lleguen resoluciones y proyectos nuevos. Pero ha habido mucho trabajo. El gobierno ha estado enviando proyectos de leyes al Congreso de manera consuetudinaria. Y estamos trabajando para que todo funcione bien en el Congreso. Vamos ahora a revisar la parte del presupuesto. Vamos a revisar la parte del presupuesto a ver qué obra tiene para la provincia de la Alta Gracia. Estamos revisando eso. ¿Y cuáles obras usted va a proponer en el presupuesto para la Alta Gracia? No, estamos hablando... Mira, ustedes saben que yo estoy proponiendo lo de la conexión del turismo del Higüey con el Distrito Municipal, Mábrero Oberón Butacana. Y eso conlleva proyectos de leyes que nosotros estamos elaborando. Por ahora, las obras que estamos proponiendo es las que ustedes mismos nos dijeron sobre la entrada, la circunvalación, la entrada, el asunto de la otra banda. Y obra prioritaria es la infraestructura que necesita el municipio de la provincia de la Alta Gracia. Por eso, tenemos una discusión para hacer un documento conjunto los legisladores. Reunirnos en la región y entonces evaluar la realidad de las cosas de las obras para la región oriental. Bueno, para ustedes, Higüeyano, ¿usted sabe cuáles son las necesidades de aquí, de la comunidad? Ahora mismo tenemos que... ¿Cuáles son las obras? Ahora mismo... Mira, la principal obra de aquí es la circunvalación. ¿Circunvalación? La circunvalación de aquí, para mí, porque tenemos un problema fuerte del tránsito en el municipio de Higüey. Yo pienso que si el presidente, nosotros hablamos con él de eso, y él está muy contento de que eso deba ser. La situación que tenemos con las obras ahora mismo de la provincia, obras de alto calado, es que no tenemos el dinero suficiente ahora mismo para desarrollar. Ahora mismo el problema de la pandemia, el problema de la situación sanitaria, ha generado que el gobierno tenga que hacer más inversión en salud. Tenemos el problema de la educación. La educación ha habido que hacer una gran inversión porque, acuérdense, que estamos haciendo, la capacitación de los niños se va a hacer a nivel digital, a nivel online, y eso le ha costado mucho dinero al gobierno dominicano. Entonces estamos enfocados en esa parte neurálgica que tiene ahora mismo la República Dominicana y que tiene el país. Pero la principal es obra que necesita el municipio de Higüey. El presidente entiende que hay que hacerla y que vamos a incluirla en el presupuesto de acuerdo a la posibilidad de que tengamos, porque encontramos nada en la zarca. ¿Cómo así? La zarca del Estado la encontramos vacía. ¿Y cómo van a ejecutar el presupuesto del año 2021 en todas? Las recaudaciones, se va a trabajar, se está haciendo la eficientización en ese sentido, a través de la dirección de las ciudadanas generales que tienen a su disposición. Y hay mucho optimismo, además de la corrupción, al no haber corrupción, al haber mucha transparencia, el dinero va a alcanzar. ¿Es más fácil cargar al pueblo con impuestos, recaudaciones, que someter a la acción de la justicia a los que se robaron los bienes del Estado? No, no, los impuestos ya se habló de que no se van a aplicar. Las recaudaciones son normales. ¿Y cómo se van a recaudar entonces? No, las recaudaciones son normales. Todos pagamos impuestos, los impuestos normales que paga todo el mundo son unas recaudaciones. Pero aquí, el año 2021, no habrá impuestos en la República Dominicana. Acuérdense que el presidente de la República habló muy claro, y la compañía Barrigol será la que va a hacer un adelanto en pago de impuestos y con eso se van a cubrir algunas debilidades, algunas lagunas que heredamos del pasado gobierno. La población está pidiendo que los que robaron caigan presos. Diputado, ¿qué opina usted? Mira, ahora mismo, precisamente, el gobierno está apoderando 15 firmas de abogados para que trabajen paralelamente con la Contraloría General de la República y puedan convertirse en acción civil a través de la Procuraduría General de la República para que todo el que tiene dinero mal habido del Estado, pues pueda retornarlo a las arcas del erario. Eso es un trabajo que...